Yo quiero manifestarles, como se lo dije al propio Miguel, que muchas veces no se logra un título, pero es más importante cuando se logra el cariño, el compromiso, el aprecio de toda la sociedad en su conjunto. Y estoy convencido que eso fue lo que logró nuestra selección en esta participación que quedará sin duda en la memoria colectiva de todos los mexicanos. Y decirle a Miguel que siempre será muy bien recibido aquí en el puerto de Acapulco, sabemos que Acapulco es uno de tus lugares preferidos, sabemos que tienes muchos recuerdos de este lugar tan bello y en razón de eso pues yo sí quisiera hacer la entrega de este reconocimiento de este testimonio del pueblo de Guerrero por esa destacadísima participación que tuvieron en el pasado mundial. A nombre del pueblo y del gobierno del estado de Guerrero entrego al señor Miguel Ernesto Herrera Aguirre este testimonio de reconocimiento por su destacada participación en la Copa Mundial Brasil 2014 como director técnico de la Selección Nacional. Enhorabuena Miguel y muchísimas felicidades. Muchas gracias. Gracias.